Vamos a ver por acá, ya estamos al aire, nos están haciendo la gran seña, nuestro operador estrella a esta hora, bueno, estamos saliendo para toda la fanaticada a nivel nacional, martes 5 de diciembre de este año 2017, vamos con toda la asesoría para los animalitos, Venezuela, información matadora y continuaremos consiguiendo, estupenda estuvo la asesoría en el día de ayer lunes abriendo la semana en la palabra loto, bueno, matamos con el perro y dos de las informaciones abiertas de tres se dieron dos. La gallina y la lapa temprano a las 11 de la mañana, felicitaciones a los que consiguieron tanto con la información de la palabra loto como con la información de regalía indicada en el día de ayer. Para el día de hoy martes, bueno, ya la información montada, Venezuela, la mesa servida, los invito a que envíen la palabra loto al código 1224, les tengo confirmados allí tres megatorres, Venezuela, lucen bastante estos tres animalitos y vamos a seguir consiguiendo. Solo para las primeras 300 personas que en este momento envíen la palabra loto a la 1224. No riegue el dato, hoy con más fuerza que nunca esta información, envíe loto, loto, loto a la 1224 para que se lleve la precisa Venezuela que tenemos montada. Es la jugada de los avispados y bueno, y a continuar ganando como lo hicimos en el día de ayer con el perro, la lapa y la gallina. Bueno, qué clase de orientación abriendo la semana. Los regalos para hoy, cebra, vaca y camello son los regalitos cortesía de la 1224. Bueno, todavía estamos lanzando cohetes desde el día de ayer. Bueno, un arrase completo. Me encanta cuando comenzamos la semana de esa manera porque eso se transforma en una semana completamente positiva. Y estoy seguro que hoy martes también estaremos ganando en loto activo. Así que envíe la palabra loto a la 1224, haciéndole la invitación también para que envíe la palabra granja a la 1224 a la taquilla Venezuela nuevamente. Y por partida doble en el día de ayer. Bueno, ninguno de los regalos se dio, pero lo más importante es que la información indicada en la palabra granja respondió. La gente que invirtió enviando el mensaje de texto, bueno, consiguió en grande porque se dio lo más fijo que era el gato y se dio el explosivo del gallo. Ese gallo cada vez que lo indicamos, bueno, nunca lo pelamos Venezuela. Así que para hoy martes activada también la asesoría en la granja millonaria y les tengo la jugada machota. Son tres pepasos seguros y garantizados. Venezuela, usted ya conoce mi pulso. No fallamos con esta orientación. Envíe la palabra granja al código 1224. Son las tres grandes opciones del día de hoy para que usted continúe consiguiendo para los estrenos navideños. Así que envíe la palabra granja y no se quede por fuera, no se quede por fuera porque hoy nuevamente le daremos el palo a la piñata con nuestra información. Los regalos para hoy, granja millonaria, el burro, el gato y el elefante. Venezuela, jugada precisa, efectiva, enviando la palabra granja a la 1224. Y en el loto selva, bueno, también la palabra selva sigue imponente porque en el día de ayer indicamos nada más y nada menos que como especial el chivo. Salió a las nueve de la mañana en el primer sorteo. Qué mantequillita tempranito, comenzando de una vez ganando. Y el explosivo, que fue el oso, salió a las diez de la mañana. Nueve y diez de la mañana conseguimos temprano y bastantote en el día de ayer con la palabra selva de la 1224. Y también se dio el regalo del zorro. Así que bueno, jornada redonda en el día de ayer lunes, tanto en loto activo, granja millonaria y el loto selva. Así que envíe la palabra selva para que se lleve las tres tizas garantizadas para el día de hoy, martes. Vamos por la cabeza del banquero. Hoy lo decapitamos con toda seguridad, con los tres mamonazos fijos que manejo. Y que usted se los llevará en este preciso momento, enviando la palabra selva a la 1224. Es la movida de mayor peso. Hoy hay dos animales por la serie del cero que son imperdibles. Venezuela, entérese. Enviando la palabra selva a la 1224. Mucha fuerza con estos animalitos que por seguimiento hoy no se pelan. Regalos, delfín, rana y toro. Venezuela, tenga la plena seguridad que hoy estaremos allí dándole la continuidad a la race que iniciamos en el día de ayer. Bueno, abriendo semana en los animalitos y me alegra que el pueblo esté ganando, esté consiguiendo porque la situación está complicadísima, difícil. Cada vez está más complicado vivir aquí en nuestro país. Y me alegra que la gente, bueno, consiga un respiro, un aliento con la información ganadora que indicamos todos los benditos días por acá a través de nuestro avance informativo. Ahora nos metemos con lo que es la orientación deportiva. Bueno, haciéndole también el llamado a todos los que nos sintonizan a nivel nacional a que envíen la etiqueta NBA a la 1224. Hoy, martes 5 de diciembre, solamente hay tres encuentros, Venezuela. Ya analizamos allí con lupa en mano las informaciones, estos tres únicos encuentros. Y les tenemos las seis mejores opciones. El parlay superfijo y el parlay sorpresa, buscando allí dar palo y pedrada a Venezuela. Así que envíe la etiqueta NBA a la 1224. El equipo de Portland, Runline, me gusta como regalo en el baloncesto. Así que la precisa, las informaciones más fijas para el baloncesto, para el básquet, el deporte de los gigantes, el de la NBA. Ya, bueno, usted se los lleva enviando NBA a la 1224. De igual manera, activada la etiqueta NHL. Hoy día se encuentro en el hockey sobre hielo. Una jornada, si se quiere, bastante extensa y bastante parejita. Hemos tomado la opción de buscar allí buenos dividendos con las informaciones que manejo. Y usted se las lleva desde ya enviando NHL al código 1224. Venezuela en el día de ayer matamos la liga en el hockey sobre hielo. Y hoy también estaremos allí, consiguiendo una vez más, como siempre lo hacemos en el ámbito deportivo. Así que bueno, también activada lo que es la palabra directa, Venezuela, con lo más fijo de la jornada. Les puse un equipo Runline en el hockey sobre hielo. Este equipo yo lo veo más grande que el continente suramericano, el continente europeo y el cielo, Venezuela. La verdad que tenía rato que no veía una jugada tan grande y tan mantequilla como esta que les puse hoy en la palabra directa de la 1224. También activada la palabra doblete, las dos tizas garantizadas. Les puse una jugada en la NBA y una en el hockey sobre hielo. La redobló una millonaria para que usted, bueno, le eche camiones de bola jugando allí. Un todo para todo. Primeramente y en este momento envíe la palabra doblete a la 1224. Y también tenemos activada la palabra altas y la palabra bajas de la 1224. El regalo en el hockey se me pasaba al equipo de Montreal. Equipo que anda inspirado, anda ganando de manera consecutiva. Y para mí hoy debe estar allí llevándose una nueva victoria y jugando como local. Es una mantequilla Venezuela. Así que en la NBA Portland Runeline y en el hockey sobre hielo Montreal a ganar. Envíe NBA, NHL, directa, doblete, altas y la palabra bajas a la 1224. Eso sí, si usted va a consultar todas las etiquetas, hágalo enviando cada una de ellas por separada. Así que feliz día martes para todos. Hasta el día de mañana, donde estaremos por acá saliendo al aire nuevamente. Celebrando el arrase que tenemos montado para el día de hoy. En los animalitos y en el ámbito deportivo. Feliz día para todos. 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 Gracias.